hola mi gente qué tal todo como le están pasando vamos a darle gracias a dios por permitirnos otro vídeo más vamos a hablar de él hay dos temas que están en la tarjeta ahora mismo que esté la muerte del muchacho del carnaval del policía y lo de la muchacha de aquí en igüey de la estudiante cual profesor vamos a hablar de comer más viejo al otro y para mañana entonces pasado mañana hablar de desde la muchacha o la del policía miren aquí cada vez que se quiera tapar un tema aparece un policía le meto un tiro a la gente porque acuérdate que estaba caliente la cosa esa de la de la ley que van a mandar de inmigración de que el presidente de los calentísimos con eso y esta noticia tapó aquella y la de la muchachita está tapando la de la de policía señores de que estudió el presidente que está hablando de una famosa reforma que nunca llega cada vez que le da un tiro a la gente hay una reforma se habla de que vamos a reformar entonces eso inició con la patología que mataron en el sonata se acuerdan después el moreno fuerte david que todo el mundo se quillo por eso y ahora esta muchacha aquí se trajo un tal pepe vila un español que está cobrando cinco millones de pesos mensuales por asesorar lo que dijo que hay tomó un ladrón y no ha cambiado nada porque ellos saben cuál es el problema real que está la policía y ojo que no está dando la culpa 100 por ciento a los policías también la ciudadanía tenemos un poquito de culpa porque usted ve ahora red es normal civil y policía entregándose a trompa que son normal civil y amé entrándose a trompa allá aquí no se respeta a nadie y la policía que es un componente que se creó mundialmente para meter pobre a cuidar los pobres a los policías son pobres cuidando pobres pero aquí es al revés sino pobre matando pobres para proteger los intereses de los ricos un policía un pobre con uniformes matando a un civil que es un pobre sin uniformes para proteger a un rico que no le interesa ni el uniforme ni al otro pobre estoy hablando bien calmado para que me entiendan entonces qué es lo que pasa en república dominicana lo que es policía y profesor aquí se engancha mira que los dos casos van de la mano aquí no se estudia para nada de eso la policía se enganchan y si usted se fija todos los policías y militares la mayoría son del sur porque es la parte que menos desarrollada está del país la más discriminada entonces como la gente no tiene nada que hacer vamos a meter los policías entonces hasta que esto si eso siga como ese con ese destino siempre van a aparecer disparo gracias a dios que no fue al oscuro o a un lado que mataría ese muchachito porque si no iba a aparecer con un tecambio disparo un delincuente un carajito que el 23 de este mes de febrero iba para una competencia de matemáticas y el chamaquito hablaba varios idiomas que era un tipo súper inteligente ese caso entonces el problema de la población aquí con la policía es que la policía se engancha no estrenan yo me quiero meter a policía no te pide un currículo ni nada la gente está fichado y le meten tres meses un centro de ese dos para despechar de dar una pistola en 30 para la calle boca cuarto esa es la verdad es la realidad que tenemos nosotros de la policía yo no sé en el mundo por aquí es así recuerda que la policía la que otro y yo no vino 237 para perseguir ya no se persiguen comunista ya no se persigue antitrujillista ahora están ellos servicios de todos de todo lo malo en cuanto el padre al muchacho también tuvo un poquito de culpa porque él él confesó el mismo que le metió una trompa un pecado al policía y se le fue arriba y ahí el policía disparó eso primero segundo el policía no puede estar preso el solo tiene que estar la patrulla completa presa porque un cabo es un muchacho demandado en el acabo significa tener más de cuatro años la policía un muchacho demandario el comandante y todo lo que patrullaban eso tercero esa maldita vale está buscando bocina porque aquí donde yo vivo suel pan nuestro de cada día está bien a hora de la noche 12 de 12 para 11 de la noche pero a la 10 a las 5 de la tarde a las 6 y que buscando bocina y como tú al cuantel tiene que pagar la que hay colmado que son de coronel y si tiene mucho colmado al lado le manda a quitar la bocina al otro para que todo el mundo vaya para el colmado de aquí el colmado que le pagará policía para que le quiten bocina al colmado que le está haciendo competencia entonces este país no puede seguir con ese desastre entonces si vamos a esperar que la población entera se revolte que va a ser peor porque no va a haber policía que aguanta un país que ha volteado entonces tenemos que poner seriedad en este asunto porque hoy fue ese niño mañana puedo ser yo mañana puede ser usted que cada día tenemos yo a cada caso tengo enfrentamiento con los policías ahora yo respeto y lamentablemente muchas veces la mayoría de la vecina actúa en contra de la ley y ni siquiera saben que la ley la mayoría policía no conoce la ley atentó que yo tengo el informe evanes que hayan echándole la pimienta a los ojos a la gente que es otra costumbre tirándole galleta en la cara a un hombre eso lo que hace la policía este país en otros países la policía la última el último acción que tome la violencia aquí comenzamos con la violencia entonces ese es mi punto de vista en cuanto a ese tema la población que tenemos todo no el presidente el presidente no le importa esa vaina en los funcionarios no le importa eso menos los empresarios porque la policía así como está está al servicio de ellos son choferes de los empresarios coronel aquí paseando perro el capitán el chofer de la chula de cualquiera de ellos la mayoría policía son mapeo lo de esos tigres ellos le gusta la policía como está pero nosotros que estamos sufriendo eso que tenemos gente que prensa porque la generada hasta 5 y 6 días sin hacer nada la gente perdiendo su trabajo corriendo galletas y corriendo palos sobre lo que tenemos que ponerlo en frente a la batalla en cuanto a eso pero con seriedad citamos mal tenemos que reconocer que estamos mal y si un policía la borde estamos mal y él lo hace con respecto ustedes bájensele no el cateto y agarrar un vídeo a grabar que entonces a triunfa con policía para que entonces le caiga arriba policía estamos en eso exigimos pedimos como ciudadanos como gente que paga impuestos como gente que pagamos que votamos gente que nos solicita cada vez que quieren un voto que nos respeten nuestro derecho que si yo quiero escuchar mi música dentro de un marco de derecho yo lo puedo escuchar no porque furanito le moleste por ejemplo la hora de la noche ya está ahora pues yo no puedo tener una bocina todo lo que he aprendido son las 10 y 36 ya está yo puedo bajar la música entonces si aquel lado tiene su música y usted quiere y quiere que la gente vaya donde la bebé entonces le va a 500 mil 23 mil 4 mil para su un policía que venga aquí a quitarme la cocina mía eso eso lo hemos visto a diario entiendes eso lo hemos visto parte a las cinco de la tarde un carnaval que se va a escuchar un carnaval es música entonces ese mi punto de vista en cuanto al tema no se deje llevar de la ola un señor de gente va de la noticia que el tema de la ley la cosa es ahorita lo pasan y ustedes han tenido ese tema mañana vamos a tratar de hablar sobre la muchacha de de aquí de estudiantes cual profesor y espero que se suscriban dale me gusta y compartan el vídeo bendiciones